Bendita es tu luz Confundirán que no puedas alcanzar Oh Rey de Gloria Cielo y tierra pasarán Tú permanecerás ¡Ay! ¿Dónde iré? ¡De ti no corré, Yeshua! ¡No me puedo esconder Sin que tu amor me ayude, Yeshua! Desde el amanecer Hasta el anochecer Tú estás conmigo Sabes lo que hay en mí De bueno y lombardo al fin Tú me conoces Si me levanto al amanecer Tú me sostienes ¡Ah! ¿Dónde iré? ¡De ti no corré, Yeshua! ¡No me puedo esconder Sin que tu amor me ayude, Yeshua! En tu mano está toda la creación Sueño de mi historia Alfa y Omega Eres el creador Eres el creador Los cielos cuentan Tu gloria ¡Ah! ¿Dónde iré? ¡Ah! ¿Dónde iré? De ti no corré, Yeshua! ¡No me puedo esconder Sin que tu amor me ayude, Yeshua! ¡Yes, Yeshua! ¡Yes, Yeshua! Alza tu puerta a celebrar El Rey de Gloria volverá Vuestras cabezas levantar Elegan un grito al Señor Alza tu puerta a celebrar El Rey de Gloria volverá Vuestras cabezas levantar Elevan un grito al Señor Oh, eres el Señor sobre todo Dios Oh, reina y gloria, ven y llénanos Señor, Señor Venimos hoy ante tus pies, tu rostro hoy queremos ver Tu fuego es consumidor, de tu presencia llénanos Oh, eres el Señor sobre todo Dios Oh, reina y gloria, ven y llénanos Señor, Señor Oh, Señor, Señor Oh, Señor Quien es el rey de gloria, el Dios poderoso en batalla Quien es el rey de gloria, el Dios poderoso en batalla Quien es el rey de gloria, el Dios poderoso en batalla Quien es el rey de gloria, el Dios poderoso en batalla Quien es el rey de gloria, el Dios poderoso en batalla Quien es el rey de gloria, el Dios poderoso en batalla Quien es el rey de gloria, el Dios poderoso en batalla Señor, Señor, oh, Señor, Señor, oh, Señor Canto con gozo al Señor a la roca de mi salvación Canto con gozo al Señor a la roca de mi salvación Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar Que Adonai es un gran Dios Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar Que Adonai es un gran Dios Si Adonai es un gran Dios Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar Vengo a proclamar Que Adonai es un gran Dios Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar Que Adonai es un gran Dios Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar 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 Que Adonai es un gran Dios Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar Que Adonai es un gran Dios Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar Que Adonai es un gran Dios Vengo a proclamar 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Uuuuh Aquel momento en el desierto Cuando el dolor me derribó Fuiste fiel, has sido fiel Hoy cantaré Bueno es Dios, bueno es Dios Y su amor perdurará En todo sé Que el desfiel Bueno es Dios Por siempre Fiel En ti Señor Yo confiaré Y en tempestad No temeré No cambiarás Por la eternidad Es quien eres tú Y hoy cantaré Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Y su amor Perdurará En todo sé En todo sé Que Él es fiel Bueno es Dios Por siempre Por siempre Fiel Hoy nos unimos Hoy nos unimos A la creación No estamos solos No estamos solos No estamos solos Bueno es Dios Por siempre Bueno es Dios Por siempre Fiel Por siempre Fiel Por siempre Por siempre Por siempre Para los quebrantados Tú eres Yo soy Para el fiel y el confiado Tú eres Yo soy En la tempestad Y en la oscuridad Tu alabanza Levanta En alto Clama En el nombre De Dios Confía Y cree En su nombre Te roban Lo alto Abba Padre Eres El gran Yo soy En su nombre En su nombre Al poder Clama El nombre De Dios Clama El Señor Para el que se ha perdido Tú eres Yo soy Para el alma sedienta Tú eres Yo soy Yo soy Y por los siglos Tus promesas Te fallan Tu alabanza Levanta En alto Clama En el nombre De Dios Confía Y cree En su nombre Amado Algo Amado 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 Señor Señor Yo abrazo Sanador Eres Bendito Poderoso Dios Yo Yo Adivine Yo Vengo Dios De vida Estrella De luz Te mando Alto Amado Padre Sanador Poderoso Dios Amado 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tu Dios es el poder Tú lo ves el poder Tú lo ves el poder Con cada amanecer Tú pintas con tu luz Con la gloria y esplendor De tu nombre Antes de la creación En el trono estás Nadie se compara Nadie es como tú Adonai, Elohai Mi Dios, el gran yo soy Rey del cielo, Hijo de Dios El Cordero y el León Que ha de venir La creación está en el hueco de tu mano Más tu gloria anhela Nuestro corazón La majestad del cielo es tu hogar Nadie se compara Nadie es como tú Adonai, Elohai Mi Dios, el gran yo soy Rey del cielo, Hijo de Dios El Cordero y el León Que ha de venir Ha de venir Santo, santo, santo es el Dios Dios poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá Santo, santo, santo es el Dios Dios poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá Santo, 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 santo es el Dios Dios poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá Santo, santo, santo es el Dios Dios poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá Adonai, Adonai, Elohai Adonai, mi Dios, el gran yo soy Rey del cielo, Hijo de Dios El Cordero y el León Adonai, Adonai, Adonai Mi Dios, el gran yo soy Rey del cielo, Hijo de Dios El Cordero y el León Quien es y quien vendrá Adonai, Adonai, Adonai Adonai, Amel Adonai, Amel Adonai, Amel ¡Gracias!